Bueno, cuéntanos un poco cómo afrontas esta nueva temporada, la décima ya. Pues sin parar de moverme, porque sabes que yo no puedo estar quieta. Y esto es tan embarazada que pasa, que tienes que estar en casa sin moverte. No, hay que desmitificarlo totalmente, puedes hacer un montón de cosas. Y lo bueno es que en el hormiguero tenemos todos los experimentos, todas las cosas nuevas que salen, curiosidades, innovaciones. Y todo llevado al mundo del embarazo va a hacer que las mujeres que a lo mejor están un poco perdidas, joder, encuentren un montón de cosas que hacer. Pero no solo eso, porque no queremos que sea una sección solo para embarazadas, no. Queremos que los hombres empaticen con nosotras, que sepan lo que es. Y para empezar, tenemos un simulador de contracciones antes del parto. Imagínate los dolores más horribles que puedes sentir antes de pedir la epidural. Pues vamos a hacer que los hombres las sientan por Pablo, por ejemplo, o el invitado. A ver si son capaces de aguantar, no lo tengo muy claro. Y luego sí que volveremos, luego tendré que parar. Espero que sea unos días para volver y volver con un nuevo reto. Retar a Pablo, al invitado, al público si hace falta, con un montón de pruebas. Es que algunas se han hecho y otras son nuevas. A ver si como mujer soy capaz, ¿no? Sí. Algunas que sean de fuerza también, no pasa nada. Una de ellas, por ejemplo, que tenemos va a ser salto de vallas juntitas. Una carrera de salto de vallas juntitas. En las temporadas pasadas nos ayudabas a ponernos en forma. ¿A qué personaje te habría gustado poner en forma, que no ha pasado por tus manos? A Mariano Rajoy. Yo supongo que él practica algo de deporte, ¿no? Pero algunos truquillos, que hubiera compartido algunos truquillos conmigo, hubiera estado muy bien. ¿Y qué nos recomiendas ahora? Cualquier otro político, no sé. Yo creo que esa faceta, les vemos siempre tan encorsetados, tan estirados, que necesitamos que se suelten un poco y haciendo deporte es la mejor forma, ¿no? Y ahora que venimos todos del veranito, que si la terraza, que si el heladito, que si no sé qué, ¿qué nos recomiendas para bajar un poco los excesos del verano? No, lo que no vale es, llega el veranito, paro, no hago nada y luego vuelvo y me apunto a gimnasio. Vamos a ver. Es que, no, el verano está bien para hacer actividades al aire libre. Aprovechas y vas a la playa, pues juega a las palas, corre por la playa. Mira, yo este verano he estado intentando hacer padel surf. Es súper difícil. O sea, simplemente, yo no sé si es porque, claro, ahora tengo el punto de gravedad un poco cambiado, pero simplemente el intentar subirte todo el rato a la tabla, mantener el equilibrio, ya es un trabajo de todo, de todo el cuerpo que no veas. Entonces, si es que yo creo que se puede hacer más deporte en verano que en invierno, tienes un montón de posibilidades. Claro, exacto. Y ya para acabar, si el hormiguero fuera un color, ¿qué color sería para ti? El rojo, sin duda. El color de la pasión, de la energía, además es mi color favorito. Y yo creo que lo tiene todo, porque aquí todo el mundo trabaja con el corazón y es así. Si fuera un sabor, ¿qué sabor sería? Pues si fuera un sabor, mira, tú sabes estos, es que no quiero decir la marca, pero estas golosinas que son como, bueno, esto, petacetas, pues serían petacetas. Y si fuera una canción, ¿qué canción sería? Sería una canción divertida, sería una canción de Twister Sister. Te deseo toda la suerte del mundo en esta nueva temporada y que vaya todo genial. Muchas gracias, Pilar.